Dos años han transcurrido desde que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara la Ley de Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, importante hito en los esfuerzos por potenciar la producción de alimentos en el país. Sobre los logros, deficiencias y retos en su implementación desde entonces, expuso el jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central, José Ramón Montiagudo Ruiz. También se refirió a las acciones de aseguramiento político realizadas por el partido a esta estratégica actividad y a los resultados del proceso de consulta en las estructuras de dirección de la organización política y la UJC relacionadas con el sector. Para avanzar en la soberanía alimentaria, es indispensable incrementar la producción de alimentos en sus diversos programas, potenciar el autoabastecimiento territorial, corregir las distorsiones identificadas, así como fortalecer la empresa estatal y las bases productivas. Constituye una prioridad, incrementar y diversificar las exportaciones, así como lograr una mayor concreción de proyectos de colaboración y de inversión extranjera en las actividades productivas fundamentales. Sobre las prioridades del Ministerio de Agricultura habló su titular, Idael Pérez Brito. Entre ellas señaló la necesaria materialización de los programas de autoabastecimiento, la atención a los productores, la recuperación de los principales polos productivos del país y de los rubros exportables y el fortalecimiento del control sobre todas las actividades de la esfera agropecuaria. Por su parte, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, explicó los esfuerzos que se acometen para frenar el deterioro y reiniciar su paulatina recuperación, para lo que se cuenta, dijo, con dos fortalezas, la infraestructura existente creada por la revolución y la profesionalidad y el compromiso de sus más de 70.000 trabajadores. En el debate, los primeros secretarios de varias provincias expusieron las experiencias de sus respectivos territorios para buscar vías y alternativas que propicien el incremento de la producción agropecuaria y en las que el acompañamiento y la exigencia del partido deben jugar un papel esencial. Pero yo creo que tendríamos que preguntarnos si desde el partido nosotros en todos los lugares hemos convertido de verdad esa tarea en una prioridad. Yo creo que desde el partido tenemos que ponerle mucha más rigor a los métodos y vías que tiene el partido, a los mecanismos para ajustarnos a que se cumplan las prioridades. Yo creo que tenemos que ponerle más incidencia a las rendiciones de cuentas de los dirigentes administrativos que están hoy en este sector. Tenemos que ponerle más incidencia y más río a los militantes del partido que incumplen los planes. La ciencia y la innovación tienen un rol vital para alcanzar los objetivos propuestos. En ello coincidieron directivos de varias instituciones científicas quienes aseguraron que se cuenta hoy con muchos e importantes resultados de investigaciones que es necesario aplicar sin dilaciones en la producción agropecuaria a escala nacional. Yo creo que nosotros tenemos que ver de alguna manera desde todas las aristas qué es lo que nos sigue pasando, que ese resultado positivo no encuentre un mecanismo de gestión que sea extendido. Y eso lo conecto mucho con algo que decía un compañero anteriormente. Si bien es muy probable que la solución de alimentar a toda la población pase por soluciones de grandes producciones, aquí hay un elemento esencial que está asociado a lo que pasa en la localidad. Los asistentes destacaron la creciente participación de las organizaciones de masas y diversas instituciones en la producción de alimentos. Sobre la presencia de las mujeres en la actividad, habló la secretaria general de la FMC, Teresa Amarey Ebowé, quien señaló que la experiencia que hoy se materializa en 42 municipios debe convertirse en un movimiento popular. Acerca de la contribución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININC, habló el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda. Y Teresa hablaba lo que representa el ejemplo de las Fuerzas Armadas, no solamente en la unión de empresas agropecuarias, sino en cada una de sus unidades. Uno visita una región militar y en la sede de la región militar tienen un órgano pónico, tienen cría de animales, tienen cultivo, y se ha desarrollado a lo largo y ancho del país todo un movimiento productivo que realmente permite el autoabastecimiento y tributar también a las familias de los oficiales, soldados, y a la economía, que se traduce en un aporte significativo a la población, lo que está representando también ahora el ejército juvenil del trabajo. Y por supuesto, otro referente también es el Ministerio del Interior. Hoy, el sector agropecuario cuenta con herramientas y mecanismos aprobados para potenciar resultados superiores a los que es necesario dar seguimiento, aseguró el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. Para ello es imprescindible el papel de los cuadros, el control, la disciplina y la motivación. Yo creo que la demostración práctica de lo que tenemos que hacer en estos momentos difíciles es ahora. Producir alimentos, pero que llegue a cada una de las comunidades, que esté en la sangre de cada uno de los cubanos. Y ese tema de soberanía tiene que estar en cada familia, en cada hogar, en cada comunidad, en cada cuadro, y será la manera en que podamos avanzar en los próximos meses para lograr entonces ese concepto que todos aspiramos de soberanía alimentaria. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.